¡Suscríbete! Para lo juro So que votar Bolo, bolo, ya todo, nani Me chula lo de o Como liana, guana, mamá, cheia, irá morrer Para zoar Como liana, guana, mamá, cheia, irá morrer Eh, oh, barato a yo Oh, barato a yo Eh, oh, barato a yo Eh, oh, barato a yo Oh, barato a yo Ah, 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 barato a yo Que ya yo Que ya yo no como la lisa Porque es un peje liviano Camina de mano en mano Y a todo le causa risa Ah, barato a yo Que ya yo Que ya yo Que ya yo no como la lisa Porque es un peje de mamá Que ya yo no como carmesa Por no arribar a todos Que ya yo no como camarón Ronco, porque camina pa' atras Ah, ah, orororo Oh, 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 oh Ah, ah, ah Cokorioko Cokorioka Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, eh Ronco, a la cata ronco, moririllo perro a la canta rojo, jodile yo a la canta rojo, jodile yo a jodile yo, caballero esta mi timba a jodile yo, jodile yo Pocoró, poporó, poporó, poporó Aguapero, 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 se quema ya mi mar Aguapero, 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 se quema la vida Aguapero, aguapero, pulé, se quema ya mi mar Aguapero, ya mi casa se está quemando Aguapero, 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 se quema la vida Aguapero, que se quema ya mi mar Aguapero, 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 aguapero Aguapero, 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 aguapero Aguapero, 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 sigo cororo Pocororo, cántalo ahora Pocororo, cántalo ahora Pocororo, cántalo ahora Me voy a caballo y vengo a pie Me voy a caballo y vengo a pie Aquí en la marga dulce, aquí en la marga dulce Aquí en la marga dulce, aquí en la marga dulce Yo tengo un perro que come caña brava Que come caña brava, que come caña brava Yo tengo un perro que come caña brava Que come todo día y termina con quien quiera Yo tengo un perro que come caña brava Que come todo día y termina con quien quiera Yo tengo un perro que come caña brava Que come caña brava, que come caña brava Yo tengo perro que comer callaba Que come caña brava y es que come caña brava Yo tengo un perro que come caña brava ¡Cordoba, mi perro se llama Cordova! ¡Cordova, mi perro se llama Cordova! ¡Cordova, mi Cordova! Mi perro se llama Sarapá de Juan Paredón ¡Cordova, mi perro se llama Cordova! ¿Y cómo se llama el perro? ¡Cordova, Cordova, Cordova! ¡Cordova, Cordova! ¡El perro se llama Cordova! ¡Cordova, Lala, Maleco, Lala, Maleco! ¡Cordova, Lala, Maleco, Lala, Maleco! ¡Cordova, Lala, Maleco, Lala, Maleco! ¡Cordova, Lala, Maleco, Lala, Maleco, Lala, Maleco! ¡Cordova, Lala, Maleco, Lala, Maleco, Lala, Maleco! ¡Sala! ¡Male con Sara! ¡Male con Sara! ¡Male con Sara! ¡Sala! ¡Male con Sara!